Ideas salvajes es el tema del desafío de verano 2021 de las bibliotecas públicas del condado de Jefferson. ¡Bienvenidos! Saludos a todos. Mi nombre es Sophie. Soy bibliotecaria de niños y familias en la biblioteca de Belmar. Los invito hoy a conocer algunos de los libros que pueden obtener como premios al final del desafío de verano 2021. Entre ellos también hay algunos títulos que pueden tomar prestados de la biblioteca y que no están disponibles como premios. ¡Comencemos! El primer título que les voy a presentar se llama Yo no soy tu perfecta hija mexicana por Erika L. Sánchez. Julia no es la hija mexicana perfecta. Ese era el rol de su hermana Olga. Olga no fue a la universidad. Se quedó en casa para cuidar a sus padres, limpiar la casa y trabajar. Julia tiene grandes sueños y no quiere seguir el camino de su hermana mayor. Desafortunadamente, Olga fallece en un accidente que ocurrió por distraerse con un mensaje de texto al mismo tiempo que cruzaba la calle más concurrida de Chicago. Y Julia ahora tiene que lidiar con las secuelas. Sus padres, quienes inmigraron ilegalmente a Chicago desde México en busca de una vida mejor, están inconsolables. La madre de Julia parece canalizar su dolor señalando todas las maneras posibles en que Julia no es la hija mexicana perfecta que Olga era. Pero Julia pronto descubre que Olga puede haber tenido secretos también. Con la ayuda de su mejor amiga Lorena, Julia está decidida a descubrirlo. ¿Era Olga realmente lo que parecía? ¿O había algo más en la historia de su hermana? Y de cualquier manera, ¿cómo puede Julia incluso intentar vivir a la altura de un ideal aparentemente imposible? Lea esta historia para descubrir qué es lo que pasa. Está disponible en las bibliotecas para que la tomen prestada y la lleven a casa. Y también va a ser uno de los premios del desafío de verano. En el odio que das por Angie Thomas, Star es una chica de 16 años que vive entre dos mundos. El barrio pobre de gente negra donde nació. Y su escuela situada en un elegante barrio residencial blanco. El difícil equilibrio entre ambos se hace añicos cuando ella es testigo de la muerte a tiros de bala de su mejor amigo Kalil a manos de un policía. A partir de ese momento, todo lo que Star diga acerca de la aterradora noche que cambió su vida para siempre, podrá ser usado como excusa por unos y como arma para otros. Lo peor de todo es que tanto los de un lado como los del otro la tienen en la mira y la amenazan con poner en riesgo su vida. ¿Qué es lo que ella decidirá? Lee el libro para saber cuál es el final. Este es un título que está disponible como premio del desafío de verano 2021 y también disponible en nuestra colección en las bibliotecas de Jefferson County. Alguien está mintiendo por Karen McManus. Una nueva aplicación está acorralando a la élite del Instituto Bayview para estudiantes de perfil elevado. Las filtraciones de la vida privada de los estudiantes corren como la pólvora por la nueva red social creada por Simon Kelleher, alumno de la misma institución. Pero la cosa se pone muy seria cuando Simon es asesinado justo delante de sus víctimas. Los cuatro cabecillas de la crema de la crema estudiantil se convierten en sospechosos directos de este asesinato. Esta historia está disponible para tomar prestada de la biblioteca y también es uno de los premios del desafío de verano. Alguien es el siguiente por Karen McManus. Alguien es el siguiente es la secuela del exitoso thriller juvenil Alguien está mintiendo. Desde la muerte de Simon hace casi un año, en Bayview han surgido decenas de aplicaciones para difundir cotilleos. Aunque ninguna está a la altura de la suya. Hasta ahora. Verdad o atrevimiento no es una aplicación, sino un juego. Un juego que desvela tus secretos más oscuros. Si no te atreves, puedes confesar. Pero algunas verdades son más difíciles de admitir que otras. Y solo tienes 24 horas para pensártelo. Simon ya no está. Pero alguien se ha propuesto mantener vivo su legado en Bayview. Y esta vez las normas del juego han cambiado. Verdad o atrevimiento. ¿Listo para elegir? Este libro está disponible como premio del desafío de verano. Y pronto estará en la colección para que lo tomen prestado también. Para todos los fans de los juegos del hambre, tenemos balada de pájaros cantores y serpientes por Susan Collins. Es la mañana de la cosecha que dará comienzo a los décimos juegos del hambre. En el Capitolio, Coriolanos Snow, de 18 años, se prepara para una oportunidad única. Alcanzar la gloria como mentor de los juegos. La casa de los Snow, que antes fue tan influyente, atraviesa tiempos difíciles y su destino depende de que Coriolanos consiga superar a sus compañeros en ingenio, estrategia y encanto como mentor del tributo que se le ha adjudicado. Pero todo está en su contra. Lo han humillado al asignarlo como mentor del atributo femenino del Distrito 12. Ahora, sus destinos están irremediablemente unidos. Disponible como premio del desafío de verano. Desafortunadamente, el título en español no está en nuestra colección, pero sí lo tenemos en inglés en varios formatos. Mil veces hasta siempre por John Green. Asa nunca tuvo intención de investigar el misterio del multimillonario fugitivo Russell Pickett, pero hay una recompensa de $100,000 en juego y su mejor y más atrevida amiga, Daisy, no está dispuesta a dejarla escapar. Juntas, Asa y Daisy recorrerán la corta distancia y las enormes diferencias que le separan del hijo de Russell Pickett, Davis. Asa está intentando todo. Trata de ser una buena hija, una buena amiga, una buena estudiante y tal vez incluso una buena detective, mientras vive en la espiral cada vez más oscura de sus propios pensamientos una y mil veces hasta siempre. En este esperado regreso, John Green, el aclamado y premiado autor de Bajo la misma estrella, Ciudades de papel y el teorema Catherine, nos cuenta con una claridad desgarradora e inquebrantable la historia de Asa en esta brillante novela sobre el amor, la resiliencia y el poder de la amistad para toda la vida. Disponible en nuestra colección para que lo tomen prestado y también como premio del desafío de verano. Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida, por Amalia Andrade. Amalia se enfrenta a un corazón roto, el suyo, con una mirada positiva, enérgica y con toques de humor, construye un kit de primeros auxilios absolutamente interactivo. Muy útil para combatir el desamor a través de reflexiones, consejos, recetas y montones de listas e ideas ingeniosas capaces de transformar una experiencia negativa en una fuerza completamente liberadora. Cambiar no es una renuncia, sino una promesa, nos dice la autora, porque si algo no funciona, siempre habrá un nuevo amor o una nueva vida, porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos. Este es un manual para sobrevivir a un corazón roto y sobre todo para asumir que está bien estar mal. Disponible como premio de nuestro desafío de verano 2021. Poet X es una novela de Elisabetta Acevedo. Xiomara Batista se siente ignorada e incapaz de ocultarse en Harlem. Desde que su cuerpo se volvió curvilíneo, aprendió a dejar que sus puños y su fiereza hablaran por ella. Pero Xiomara tiene mucho que decir. Por eso, descarga su frustración en las páginas de un cuaderno y recita sus palabras para sí misma como si fueran plegarias. Especialmente después de verse invadida por fuertes sentimientos hacia un chico de la clase de biología. Ante la determinación de Mami de forzarla a obedecer las leyes de la iglesia, Xiomara comprende que es mejor guardarse sus pensamientos. Cuando la invitan a unirse al club de poesía Slam de su escuela, sabe que no podrá asistir a menos que logre sortear las reglas de Mami y mucho menos decir sus palabras en voz alta. Pero aún así no puede dejar de pensar en interpretar sus poemas frente a un público. En alzar su voz. Porque a pesar de que el mundo no quiere escucharla, Xiomara se niega a permanecer en silencio. Título disponible en nuestra colección para tomar prestado y como premio de este desafío de verano 2021. La educación de Margot Sánchez por Lilian Rivera. Después de que a Margot se le ocurre tomar prestada la tarjeta de crédito de su padre para renovar su vestuario con más estilo, se encuentra en muchos problemas. Y eso significa que tiene que pasar el verano trabajando en el supermercado de su familia para pagar sus deudas. Cada vez que Margot rebana una orden de fiambres, siente como la reputación que cuidadosamente ha ido cultivando en su escuela privada se le escapa entre las manos. Y está dispuesta a hacer cualquier cosa para escapar de esa tortura. Mentir, engañar y hasta robar. Pero Margot está invitada a la megafiesta en la playa de uno de los chicos de la escuela. Y no tiene intenciones de permitir que el drama de su familia, ni Moisés, el apuesto y sincero chico del vecindario, le impiden alcanzar su objetivo. Este título no está en nuestra colección en el idioma español, solamente disponible como premio del desafío de verano 2021. Edad Obscura por Pierce Brown es una novela de la saga Amanecer Rojo. Hace 10 años, Darrow encabezó una revolución que creó un nuevo mundo. Hoy disputa una guerra sin cuartel el Mercurio con la esperanza de salvarlo de la destrucción. Pero ahora que deja a su paso un reguero de muerte, ¿seguirá siendo el héroe que rompió las cadenas? ¿O surgirá otra leyenda que ocupe su lugar? Lissandro Aulune, el heredero del exilio, ha regresado al núcleo. Si consigue unir a las traicioneras familias doradas, la joven república podría aparecer. La joven Liria, antigua refugiada roja, está acusada de traición y su única esperanza es una huida desesperada con nuevos e inverosímiles aliados. Secuestrados por una nueva amenaza para la república, Pax y Electra, los hijos de Darrow y Zebro, deben confiar en un ladrón, Efraín, para que lo salve. Y ésta debe buscar en ellos su oportunidad para redimirse. Rompió las cadenas para luego romper el mundo. Novela disponible únicamente como premio del desafío de verano no se encuentra aún en nuestra colección. Espero que hayan disfrutado de esta presentación de libros y los invito a que se inscriban en el desafío de verano de la biblioteca 2021. Van a poder encontrar más información en nuestra página web que es jefcolibrary.org. Gracias. Gracias. Gracias.